en casa y que queremos utilizarlos, reutilizarlos para guardar otros elementos, aquí tienen una ventanita para que se vea el contenido de lo que tienen los frascos y por supuesto este trabajo Karina lo va a realizar con porcelana fría. ¿Cómo te va Karina? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente cuáles son los elementos que vamos a solicitar para hacer este porcelana, como siempre, los colores para colorear esa porcelana, una esteca y un palito para poder estirar la masa para forrar el frasco. ¿Y el frasco limpio? El frasco limpio y con alcohol. Ah, perfecto. Para que se abriera la marquita. No, no, para que no tenga ninguna marca. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Arrancamos por forrar la tapita. Sí. Con masa. Vamos a separar acá la tapa para que vean que... Siempre una bolita de masa maciza, que no tenga ninguna grieta. Presionamos un poquito en la mesa. Ah, es compacta. Es compacta. Bien. Y después presionamos sobre la tapita. Bien. Hasta cubrirla. Bueno. Bueno. Se quería ir. Ahí. Toda vida. Ahí está. Una vez que pasamos... Bien. ...un poquito la base de la tapita, con la mano nos ayudamos. Siempre con el talón de la mano. Siempre con el talón de la mano, con la palma y con la yema de los dedos. Perfecto. Para que no queden marca, no nos queden rayas. Listo. Cuando ya pasamos la tapita, con la ayuda de la esteca, cortamos al ras. Para que quede prolijo. Para que quede prolijo. No usamos ningún tipo de adhesivo, nada. No, no, no. Porque la masa se adhiere perfecta. Convengamos que la masa, uno de los componentes de la masa es un pegamento, cola vinilita. Exacto. Y ahí tenemos la tapa. Ahí tenemos la tapa. Después le podemos hacer detalles como tiene esta. Claro. Que tiene costuritas, se puede texturar con palitos. Perfecto. Pero simplemente con lo que quieran. Bien. Vamos a forrar ahora el frasco. Muy bien. Para eso hay que estirar masa. Yo traje ya estirado. Teñirla de negro. Teñirla de negro. Generalmente colores fuertes como el rojo, el negro, el marrón oscuro. Teñirlos el día anterior porque se afirma más el color en la masa. Bien. Si lo dejas descansar un poquito. Perfecto. Medimos para que nos cubra el total del frasquito. Muy bien. Esto le vamos a sacar un poquito. Con una esteca o con un cuchillito se puede cortar perfectamente. Si no tienen esteca usan un cuchillito de los que tienen en la cocina. Sí. Perfecto. Muy bien. Hacemos lo mismo que hicimos con la tapa. Y lo forramos. Forramos. Con las manos presionamos para que se adhiera. Con la cadena de la mano para que se adhiera. Y cortamos el sobrante que yo tenía en la tijera. Bueno. No importa. No, nada más. Ahí está. El tema de la ventanita. El tema de la ventanita. Con un cortante de la forma que ustedes quieran. Que puede ser un cortante de repostería. Puede ser un cortante de repostería. Bueno. Este es un cortante de repostería. De la forma que quieran. Yo acá traje este también. Que es el del cartelito. Que le puse abajo. Ah, el cartelito abajo. También se puede hacer la ventanita con esa formita. Muy bien. Presiono. Perfecto. Y listo. Ay, pero como si supiera, ¿eh? Como si supiera. Con otro color. Corté. El cartelito. El cartelito. Muy bien. Es fácil. Y lo colocamos. Esto es todo fácil, pero después es complicado. Lecciono. Para que se adhiera a la otra masa. Perfecto. Lo que tiene después son detalles. Sí. Sí, un choricito rojo, yo le hice como si fueran corazoncitos y botoncitos. Bien. O eso le hice costuritas. Bien. Hace el corazoncito, por favor. Hago el corazoncito. Sí, porque no, nunca me saldría, o sea, nunca sabría cómo hacerlo empiricamente. Pero, ¿viste lo que es este corazoncito? Es una perita que no tenga ninguna grieta, siempre haciendo presión en la palma de la mano. Perfecto. Hago una lágrima, lo voy a hacer acá, así se ve mejor. ¿Cómo se usa la lágrima para hacer distintas cosas, no? Sí, es la base. La lágrima, una bolita o una perita, es la base de todo. Una vez que tengo la lagrimita, la coloco entre los dedos, presiono para que la lagrimita quede bajita y gordita. Y gordita, sí. Bien. Y con la azteca, no con la parte que tiene el filo, sino con la otra que es un poquito más ancha, marco la división. Ah. Del corazón. Presiono con la yema de los dedos. Y se abre y te da el corazón. Y ya está el corazón. Podés hacerlo el tamaño que quieras. Pues convengamos que se ve un poco más rosado porque el color se afianza. Claro, cuando se seca la porcelana, el color se afianza cuando se seca. Claro. Perfecto. Y lo mismo el corazón más pequeñito. Y vamos a contarles también, le vamos a mostrar con qué hiciste los puntos. Porque yo siempre les enseño a hacer con un palito, con la parte de atrás del pincel. Vamos a mostrarles que hay un elemento. Hay un elemento. Para las más cómodas. Distintas puntas. Entonces hace lunarcitos de distintos tamaños. Y tiene un numerito para que se vayan guiando y no se pierdan con cuál de los cremos estaban trabajando. Claro. Entonces lo único que tienen que hacer es tomar pintura. Tomar pintura. Perfecto. Y marcar. Y ahí quedan los corazones. Los lunares. Hermoso. Lindo. Hermoso. Hermoso, hermoso. Y voy a mostrar, a ver si me lo puedo quitar, si no lo muestro puesto, que usé la rosita que enseñó usted los otros días para hacer... Rosal. Rosal, ahí está, la rosita que enseñó. Sí. Bueno, y la puse sobre, miren de la otra, un botón. Un botón. Qué maravilla. Y arriba le puse la laca tridimensional. ¿Eh? Y... Hiciste un colgante. Para que ustedes vean lo que... Y tenía que ver si me salía o no. La curiosidad me mató. Tenía que ver. Así que bueno, fíjense cuántas cosas con imaginación, con ganas... O sea que eso es porcelana fría lo que hiciste. Esto es porcelana fría, la rosita de porcelana fría está pegada, como la pusimos, hacía presión, sobre un botón, un botón común. Un botón. ¿Eh? Y hay un líquido que se llama laca tridimensional, que acá la hemos usado, que ustedes lo ponen, obviamente en forma horizontal, porque se desparrama, lo dejan secar y después queda eso. ¡Qué facilidad para crear, Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso impresionante! ¡Claro, Karina! ¡Impresionante! Bueno, muchas gracias, Karina. Le vamos a recordar a todos los que nos están mirando que todos estos elementos los consiguen en Artística Integral y que Karina tiene su taller ahí y da clases. ¿Qué días, en qué horario? Es miércoles de 16 a 18 y viernes de 9 a 11. Muy bien, así que les recordamos que se peguen una vueltita por Santa los 852 y hagan todas estas cosas lindas y se compren muchas lindas. O sea, vos una vez que terminaste de armar, se seca y vos... Hay que dejarlo secar, nada más. Y después acá, acá le podés poner el nombre de lo que vas a guardar. De lo que vas a guardar. De lo que vas a regalar a la persona que se lo vas a regalar. Claro, con caramelos con bombones. Hermoso regalo para el Día de la Madre. También, también. Está bueno. Hermosísimo. Está bueno. Muchas gracias. Gracias, Karina. Karina Cardoso, bueno, con Andrés.